¿Sabes que puedes cocinar una receta de pasta sin salsa y sin queso, con mucho más sabor y nutrientes? Hoy vamos a cocinar unos macarrones integrales con bacalao ciliantro y lima y lo vamos a hacer como si fuera un arroz meloso, para que absorba todo el sabor del caldo y retenga todos sus nutrientes. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de cocina saludable y sostenible, David Milachev. Comenzamos haciendo un sofrito típico de la cocina mediterránea, que le va a aportar todo el sabor y personalidad a nuestros macarrones. Como siempre, ajo picado, cebolla o chalota y tomate, en este orden. Ponemos el ajo y vamos a dorarlo sin que se llegue a quemar. Lo haremos a fuego medio-bajo. Añadiremos un poco de aceite, no mucho, el mínimo, y al final terminaremos añadiendo más aceite. Cuando comience a coger color el ajo, le añadimos la chalota, cortada lo más fino que podáis. La chalota va a soltar agua y va a impedir que se queme el ajo. Bajáis al mínimo y cocináis unos minutos. Cuando tengamos la chalota lista, añadimos el tomate, rallado o triturado, como queráis. Y vamos a freírlo durante varios minutos también. Continuamos añadiendo el caldo. Y ya sabéis que a mí me gustan mezclar los sabores. Por lo tanto, vamos a utilizar mitad caldo de pescado, mitad caldo de verduras. De esa manera obtendremos un sabor más redondo, más equilibrado. Tapamos para que hierva cuanto antes y le damos máxima potencia. Mientras, vamos a cortar el bacalao. Entonces, le quitamos la piel. Lo más fácil es cortar a la mitad y sin llegar hasta el final, rebanar. Las pieles las vamos a guardar y se las vamos a introducir al caldo para que espese más y quede más meloso. Yo aquí ya tengo todo el bacalao sin piel. Vamos a cortarlo en dados grandes, no pequeños, porque luego en el proceso de cocinado se va a romper todo y va a quedar todo muy suelto. Tenemos el caldo a tope. Y vamos a añadir los macarrones. Y también el pimiento rojo asado. Este pimiento rojo asado lo he comprado en un establecimiento de alimentación. Viene ya cortado en tiras y es saludable. Perfecto para cocinar en casa. El pimiento rojo tiene muchísima vitamina C, más que los cífricos, solo por detrás del perejil. Es el segundo alimento que más vitamina C tiene. También es cierto que cuando lo cocinamos va a perder ciertas vitaminas. Lo que queremos conseguir es meterle muchos nutrientes y mucha fibra. Por eso utilizamos macarrones integrales. Y además, mucha verdura. Recuerda que la fibra es muy importante para el buen funcionamiento de tu intestino grueso. Ahora, el bacalao lo pondremos a mitad de cocción, no desde el principio. Porque va a tardar unos 10 minutos a cocinarse la pasta, 10-12, y sería demasiado cocinado. Seguimos introduciendo el bacalao. Lleva 5 minutos de cocción y ahora es el momento idóneo. Removemos y vemos que empieza a aparecer la pasta, se empieza a consumir el caldo. Entonces es el momento para volver a tapar. Y de esa manera, la pasta que quede por encima se cocerá con el vapor. Se me olvidaba. También le voy a introducir las pieles del bacalao. Porque eso va a hacer que además de sabor, le aporte también más melosidad del colágeno que suelta. Al final, no necesitamos salsa porque entre los sólidos solubles que tiene el caldo, el almidón que va a soltar los macarrones cuando los movemos, y el sofrito, va a hacer que todo ello espese mucho el caldo y quede muy meloso. Ya se ha consumido casi todo el caldo. Tiene que quedar completamente seco. Y podéis ver esa melosidad que tiene, que no le va a hacer falta ni salsa, ni queso, ni nada. Una receta espectacular. Además, es muy, muy fácil. Se empieza y se termina en la misma sartén. Volvemos a tapar. Fuego mínimo. Y mientras se termina, vamos a hacer la vinagreta de lima. Como hemos utilizado poco aceite al principio, ahora se lo vamos a añadir en crudo. Y va a tener todo su sabor y sus propiedades. Añadimos aceite. Y lo mezclamos. Como siempre. Un poco de pimienta, sal no, porque ya lleva los macarrones. Pues ya lo tenemos todo listo a falta de emplatar. Pero antes, vamos a terminar los macarrones. Como veis, ya están completamente secos, cocinados, melosos. Le retiramos las pieles. Añadimos nuestra vinagreta de lima. Y emulsionamos. El aceite y la lima se van a mezclar con todos los sólidos solubles que ha expulsado los macarrones. Y va a quedar muy cremoso. Mirad qué cremosidad. Sin necesidad de usar salsa. Es una receta muy completa, con muchos nutrientes. Y para terminarla, le vamos a complementar todavía más. Con unos frutos secos, en este caso unos piñones. Y con sésamo negro. Que le va a aportar esos ácidos grasos saludables. Terminamos con un poco de cilantro para decorar. Y aquí tenéis una receta muy fácil, sin salsa, sin queso. Con todos los nutrientes y súper, súper fácil. Están muy, muy buenos. Tenéis que hacer esta receta en casa. Y si quieres hacer esta receta y muchas más, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Gracias por estar ahí y que tengáis mucha felicidad. Dora el ajo picado en el aceite. Añade la chalota y cocina a fuego medio unos minutos. Añade el tomate rañado. Cuando su frito esté bien hecho, añade el caldo. Mitad de pescado, mitad de verdura. Y cuando comience a hervir, añade los macarrones integrales y las tiras de pimiento asado. A mitad de cocción, añade el bacalao cortado a dados. Ves removiendo de vez en cuando a fuego bajo y tapando la olla. Cuando los macarrones están cocinados completamente y no quede caldo, añade por último la mezcla de aceite con lima exprimida. Emplata y termina poniendo unos piñones, una semilla de sesamo negro y ya lo tienes.